Quiero decirle a los colombianos que hoy martes a las 12 de la noche iniciamos el aislamiento preventivo para toda la población, el cual se extenderá hasta el 13 de abril de este año. Ahora bien, aislarse físicamente no significa aislarse emocionalmente ni afectivamente. Es la oportunidad para hacer eso que nunca hemos hecho, sentarnos con nuestros hijos a hacer las tareas, tener todo el tiempo para educarlos. Es la oportunidad para hablar con el joven, con el adolescente, sentarnos y conocer cuáles son sus proyectos de vida. Y es la oportunidad para hablar con nuestro cónyuge, de hablaros y ver el futuro. El aislamiento genera riesgos, genera situaciones de conflicto. Estar muchas personas muy cerca dentro de un mismo recinto, obviamente nos puede generar mayor agresividad, irritabilidad. Todos tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que mirar que si estoy irritable, si no estoy durmiendo bien, si tengo cambios de género, si tengo cualquier signo que sea un poco anormal, yo debo conversar con mi familia y si es necesario pedir ayuda. Generemos hábitos. Generemos hábitos y mantengamos nuestros hábitos saludables. Podemos hacer ejercicio en casa, nadie nos quita eso, hay diferentes formas. Podemos leer ese libro que hemos tenido guardado ahí en la Naquel años y años, pero no lo hemos hecho. Es probable que Colombia después de esto vaya a ser completamente diferente. Es muy probable que no tengamos el mismo mundo después del COVID-19, pero probablemente es también posible que tengamos una mayor sensibilidad a lo que deben ser nuestras sociedades y hacia dónde debemos mirar nuestro futuro. Colombianos, esta es la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos y a nuestras familias que somos capaces, que podemos hacerlo, que juntos podemos derrotar al COVID-19. Que este es un tema en el cual el gobierno ayuda, las instituciones ayudan, los servicios de salud estamos listos, pero somos nosotros, los colombianos, quienes podemos hacer esta diferencia.